¡Suscríbete! Con tu comentario, con tu valioso like, compartiendo este video y de ser posible también sígueme en mis redes sociales, suscribiéndote también a este bonito canal y dejando tu valioso like. Todo esto me ayuda muchísimo a que sigamos creando videos aquí en esta plataforma. Bienvenidos sean a este nuevo episodio y pues bueno ya estamos en el mes de marzo, tenemos que hablar de materiales pertenecientes a este mes. Y bueno vamos a dar inicio. En esta ocasión vamos a hablar sobre el nuevo lanzamiento y nuevo trabajo de la banda griega Ocean of Grief. Una banda de melodic doom, death metal, muy buena y que pues se nos hace un poquito raro escuchar un estilo musical proveniente de Grecia. No es un país o una localidad que destaque por exportar bandas de este calibre, pero tenemos muy buena cosecha musical a través de esta agrupación. Así que vamos a entrar en contexto. Ocean of Grief es una banda que nace en Atenas, Grecia en el año 2014 y ejecutan prácticamente el sexto. Melodic doom, death metal de muy buena manufactura. La banda está compuesta claramente por muy buenos músicos y creo que hacen un trabajo excelente dentro de su ámbito. No, empezando por Janis Kosikinas, quien está en el bajo, Thomas Motzios en batería, Filipos en guitarra, Aris Nicolaris en teclado, Karalobos en lo que es las fauces, en lo que es la voz y Dimitra Sarcadoula, quien está en la guitarra. La banda ha dado a conocer y ha publicado un EP en el año 2016 de nombre Fortress of My Dark Self, un trabajo que sirvió para darles nombre y para darles esa luz y esa bienvenida a lo que es el estilo musical. En el año 2018 lanzaron ya su primer larga duración de nombre Black Falls Lament, un material que pudimos escuchar y que nos pareció hermoso, sensacional, oscuro y demás. Un gran trabajo por parte de estos griegos, pero sorpresa, los tenemos de vuelta para este mes de marzo y específicamente el 3 de marzo lanzan lo que es su segunda placa discográfica. Esto lleva por nombre Pale Existence. Este trabajo se publica con el sello Personal Records y tiene como ficha técnica 7 canciones y 47 minutos de duración. ¿Qué podemos decir de este trabajo y para entrar en materia con este nuevo lanzamiento? Yo conocí precisamente a esto que es Oceans of Grief, por ahí en el año 2000, 2018, 2019 más o menos, los conocí exactamente con su primer larga duración y me cautivaron. Creo que traen un estilo muy bueno, muy fino, muy elegante al momento de presentar su música y podría decir que sí, es una banda que me llegó hasta cierto punto y de ahí en adelante he investigado un poquito más a la banda y me he adentrado en su música. Ahora que los vuelvo a escuchar con este nuevo lanzamiento, ¿qué te puedo decir? Pues bueno, esto que es Pale Existence son 7 canciones muy bien hechas, bien creadas, muy bien entretejidas y de excelente manufactura. La calidad del disco creo que no se juzga, es un disco muy bueno, es un disco contemplativo por ese lado, donde la calidad musical que exporta la banda es de muy buen nivel. Puedes alcanzar a apreciar las texturas, la delicadeza y la finura que tiene la banda al momento de cosechar este estilo musical y lo hace excelente. Por la parte del álbum en sí, este trabajo no se despega nada de lo que yo había presentado con anterioridad, es una especie de melodic doom dead metal fuerte, pesado, melancólico, muy directo. También por ahí algunas escalas un tanto sublimes en cuestión de guitarra que también es excelente y pues va ligado a lo que es su primera larga duración. A lo mejor lo que fue Night Falls Lament fue un disco un poco más oscuro, más introspectivo por ese lado, pero también mantuvo esa esencia del melodic doom dead metal que la banda maneja. Ahora lo que apreciamos en este trabajo claramente es sigue esa línea, pero al menos si a mí me lo preguntas, creo que este trabajo me suena un poquito más a Opeth. No, no dudo que Opeth haya sido una de las referencias máximas que ha tenido esta banda a lo largo de su existencia, en el cual basan su estilo sin sonar igual prácticamente, pero sí basan su estilo en Opeth, que es una banda referente para muchas tantas y creo que Ocean of Grief, creo que es una de ellas. Con esto no quiero decir que la banda esté sonando a Opeth, si te va a llegar el recuerdo de Opeth, obviamente, pero si hay patrones y si hay ritmos muy distintos a lo que puede hacer Opeth, pero hay una parafernalia musical progresiva que nos hace intuir este detalle. Y bueno, lo que es la parte instrumental, lo que es la parte conjuntiva de este material, que te puedo decir, es un trabajo bien creado, es un trabajo bien hecho, con una estructura musical hermosa. Hay mucho feeling en el trabajo y esto se nota desde la parte de las guitarras. Creo que las guitarras se llevan el protagonismo, creo que las guitarras son el platillo principal que te puede ofrecer Ocean of Grief para este nuevo lanzamiento. Creo que a comparación de su trabajo pasado, las guitarras no nada más se escuchan mejor, sino creo que tienen más lucidez en este trabajo. Podemos escuchar que hay riffs pesados, largos y clásicos del Doom Metal, eso prácticamente creo que es de base, pero a la vez también podemos escuchar ciertos riffs, ciertas melodías en guitarra que llegan a ser melancólicas, llegan a ser turbias, llegan a ser fúnebres, si lo quieres ver desde ese lado, y como que le da una nueva perspectiva a lo que es el material o a lo que es el mismo sonido de lo que es Ocean of Grief, que me parece excelente. Y es un giro y es un cambio muy tenue, pero que se aprecia y a detalle se disfruta bastante. La verdad, el juego de guitarras es sensacional y es una verdadera delicia y desde ahí empieza todo el sentimiento de lo que es esa agrupación. Por la parte del bajo, pues bueno, el bajo Janice Kosikinas, quien se encarga de este instrumento, muy buenas líneas de bajo, claramente sí le falta un poquito más de protagonismo en el material, pero sabemos que tiene la contundencia y la disonancia misma en este trabajo para hacerlo lucir ampliamente. Por la parte de la batería, la batería a cargo de Thomas Motzius, muy buena batería, es una batería contundente, fuerte, lo que se esperaría de una banda de este estilo y de este calibre, de una banda que tiene porte y que tiene elegancia al momento de hacer su música, la batería también lo tiene, dando muy buen golpe de batería, está muy bien ecualizada y creo que sigue muy bien los compases lentos, típicos de lo que es el Dune Metal y está perfecto. Por la parte del teclado, el teclado también juega un papel muy importante en este estilo, en lo que es la banda como tal, porque sirve de atmósfera, sirve de acompañamiento ambiental a lo que son las canciones y podemos apreciar que el teclado también juega papel importante en este trabajo, no nada más brindando ambientación, sino también brindando ciertas melodías a la par de la guitarra que también hace que suene un poquito más sentimental el material, más fúnebre, a lo mejor más triste, más deprimente si lo quieres ver por ese lado, pero también encaja en tiempo y forma y el teclado, pues bueno, parte fundamental. Y por lo que es la parte vocal, el buen Caralobos, la verdad, mis respetos, es un muy buen vocal, toda la pesadez del álbum también recae en la parte vocal, su timbre de voz es muy bueno, es muy desgarrador, es muy pesado, muy cavernoso y creo que sí tiene ese gancho que te atrapa dentro de las canciones, aunque no es una voz que la tengamos todo el tiempo en el material, creo que está perfectamente equilibrada entre instrumentación y voz, porque hay parajes dentro de las canciones donde la instrumentación habla por sí sola y donde la voz también tiene su participación máxima y te encamina a lo que estás escuchando con este nuevo lanzamiento. Sin duda alguna, amigos míos, y en términos generales, me parece que este lanzamiento es muy bueno, yo en lo personal ya estaba esperando algo nuevo de esta banda, no me ha sorprendido, sinceramente, este trabajo no me ha sorprendido, pero sí me ha gustado bastante y creo que esta banda, lo vuelvo a repetir, tiene elegancia, tiene porte al momento de soltar su música, tiene ciertas progresiones por ahí en sus canciones que la verdad lo hacen deleitable totalmente el material, es un trabajo bien constituido, que se nota la calidad musical de la banda y lo que han trabajado arduamente ya con el paso de los días y con el paso del tiempo, la verdad, sensacional. Canciones a resaltar dentro de este trabajo que me gustaría recomendarles, la verdad es que todas son muy buenas, los 47 minutos de duración son muy bien invertidos en este material, como bien lo dije en un principio, Grecia, un país que no destaca a lo mejor por exportar bandas de este estilo, Melodic Doom, Dead Metal, pero aquí tienen una prueba freciente de que también en Grecia se hace muy buena música dentro de este terreno musical. Canciones a resaltar creo yo que merecen ser escuchadas con detenimiento, pues bueno, Unspoken Actions, que canción tan más hermosa, fenomenal, Poetry for the Dead también es muy buena, Pale Wisdom también es muy buena, tiene un feeling excelente y es un buffet de emociones también esta canción, Undersaving, creo que es la canción con la cual cierra el trabajo y lo cierra de una manera estupenda, ¿no? En su totalidad el material es contundente, tiene pesadez, tiene melodías, tiene ambientación, tiene ese buffet de sentimientos y es un material con mucha carnita, con mucho jugo, que lo vas a disfrutar bastante, ¿no? Si te gustan bandas claramente como Opet, si te gusta Swallow the Sun, si te gusta November's Doom, si te gusta October Tide, todas estas bandas que han incursionado en el ámbito del Doom Metal y parte del Death Metal melódico y todo este rollo, pues bueno, esto es para ti, la verdad una muy buena recomendación que te hago yo el día de hoy para que escuches este nuevo lanzamiento por parte de estos griegos de Ocean of Griff. Y bien amigos míos, es así como finalizamos la reseña del día de hoy, si te ha gustado por favor ya sabes qué hacer, deja tu valioso like y suscríbete, esto me ayuda muchísimo a que sigamos creando videos en esta plataforma, ya puedes escuchar este nuevo lanzamiento en plataformas digitales, en Bandcamp, etcétera, etcétera, ya está disponible para que lo puedas escuchar completito y claramente tú tienes la última opinión acerca de este material, yo solamente comparto mi opinión, si estás de acuerdo o no conmigo me gustaría saberlo en la parte de los comentarios. Así que llegamos al final, espero que te haya gustado, si fue así por favor, pues sígueme apoyando aquí en los videos, viéndolos y suscribiéndote, compartiendo, etcétera, etcétera. Mi nombre es Eduardo, cuídate mucho, que estés muy bien y nos vemos en la próxima. Gracias.